Es un tema de normativa, yo creo que en la vida tenemos norma que acatar, si hay una ordenanza tenemos que acatar, y si no nos gusta la ordenanza hacer los planteos como corresponde y donde corresponde, nosotros, nuestra gestión municipal está abierta al diálogo y como le digo, no nos vamos a esconder de los problemas, vamos a resolver los problemas, pero con el diálogo y consensuadamente. ¿Cuál es la concepción que se tiene hacia la movilidad urbana cuando se plantean este tipo de situaciones, de reclamos? Bueno, el objetivo hay que cumplirlo, hay una ciclovía, tiene que funcionar la ciclovía, buscaremos las soluciones para los planteos particulares que se den, pero hay una normativa, una ordenanza que especifica cuál es el direccionamiento que tiene que tener la vía, en qué lugares podemos estacionar, en qué no, entonces tenemos que ser respetuosos de eso, por supuesto, habiendo una normativa a todos no nos cae simpático algunas cosas, pero tenemos que ser solidarios y convivir con esto, y si algo sucede en forma más general, hacer los planteos como corresponde para resolverlo. ¿Usted cree que con una ciclovía va a empezar a potenciarse el uso de la bici, que a veces está un tanto limitado, porque obviamente salir a la vía pública no aparece a veces de lo más seguro? ¿Cuánto hay de la necesidad de que Posadas empiece a adquirir ese concepto de usar la bicicleta? Bueno, yo creo que es muy importante el uso de este medio de movilidad, como es la bicicleta, porque nuestro microcentro ya no da más para el estacionamiento de la gente. Entonces, tenemos que fortalecer lo que es el transporte público de pasajeros, ya sea taxi, remise, colectivos, ¿no es cierto?, y las bicicletas que también van a ser como un medio de movilidad para llegar al microcentro. Con eso nosotros vamos a oxigenar mejor nuestro microcentro y vamos a tener un medio ambiente más amigable, ¿no es cierto? Si todos llevamos con nuestros vehículos a nuestro trabajo, va a ser imposible que podamos albergar a todos en una superficie tan reducida. Y en ese caso la ciclovía es fundamental. No solamente la que va de norte a sur, sino la que tiene que ir de este a oeste. Para eso estamos trabajando, para generar esas ciclovías también en diferentes sectores de la ciudad. ¿Ya se sabe más o menos en qué avenida sería esta ciclovía? Y estamos planteando un proyecto de ordenanza que lo vamos a elevar en estos días para que lo trate el Consejo Deliberante. Pero de todas maneras, ¿cualquier desarrollo de modificación de movilidad pública consideraría la ciclovía en posadas? Sí, sí. Nosotros tenemos que considerar en todo aspecto siempre la ciclovía como un medio, diríamos, de transporte de la persona para llegar de un lugar a otro. ¿Se tiene descabellado pensar en la desaparición de comercios en las manos de la ciclovía, ellos que tienen grandes movimientos de carga y descarga, por ejemplo? No, hay tantos medios tecnológicos hoy que no me pueden venir a decir que no pueden tener algún medio que lo pueda pasar de una vereda a la otra. O hacer un recorrido a lo mejor de 20 metros, 30 metros cuando puede estacionar de costado en una calle. Nosotros vamos a estudiar todos los casos particulares y vamos a resolver. Que eso se queden tranquilos todos los comerciantes. Nosotros, si no plantean correctamente, estamos para escucharlos. Yo tengo mi comercio acá en la avenida Francisco de Aro, frente a la Chacra 32-33. Y la verdad es que implementaron el tema de la ciclovía, o sea que pusieron los bastones y los parches, nos vimos realmente muy afectados. ¿Por qué? Porque directamente los autos no paran. Es así de simple. No paran. Quieren estacionar enfrente, siempre en el lugar de enfrente está ocupado porque están los garages ilegales de la 32-33, que hace más de 30 años que está esto funcionando así, de esa manera. La gente se cree dueña de esa parte de la avenida. Entonces nosotros acá nos vimos completamente afectados. Bajó un 90% las ventas. Desde hace 10 días más o menos que pusieron los bastones. Bueno, este tema de los estacionamientos justamente que hablás de enfrente, ¿pudieron hablar con alguien en la municipalidad? ¿La municipalidad está enterada de esta situación? Bueno, ayer cuando estábamos en el corte, que nos juntamos todos los comerciantes desde avenida Cabret, donde empezaron a señalizar hasta la ruta 12, nos vino a buscar un señor de la municipalidad para decirnos que el ingeniero Lucas Jardín nos estaba esperando para dialogar. Entonces estuvimos, nosotros no somos piqueteros ni nada, somos comerciantes que queremos trabajar. Así que agarramos y teníamos un protectorio, nos fuimos a hablar con el señor Jardín y el señor Jardín nos dijo que esto va a seguir así. No hay ningún arreglo. Nosotros lo que le pedíamos era una flexibilización para que en los horarios picos agarren y habiliten para que la gente pueda parar a comprar. Pero dijo que no, que esto iba a seguir así, que íbamos a tener que solucionar nosotros. O sea, teníamos dos soluciones. O que estacionen nuestros clientes del lado de enfrente, cosas que no lo pueden hacer, o que nosotros, cada comerciante, vea la posibilidad de agarrar y hacerse dársenas en la vereda. Nosotros contamos con una vereda importante, de 5 metros 20. Pero yo le dije, bueno, ustedes nos van a hacer las dársenas. Porque si invirtieron en ciclovía, es lo más lógico que nos ayuden a nosotros, ya que pagamos impuestos, en hacernos las dársenas. Y dijeron que no, que las dársenas nos tenemos que hacer nosotros. ¿Y por qué la gente no puede estacionar enfrente si es garaje ilegal, dicen ustedes? Porque los garajes están ahí y los autos están y no les dejan estacionar. O sea, vos vas y estacionás ahí enfrente y viene el dueño o te raya el auto, porque ha pasado muchos inconvenientes acá a lo largo de los estacionamientos de la Francisco de Aro. Viene el dueño y o le choca al que está, o le raya el auto al que está, o le toca bocina. O ayer hubo un caso a la noche que estacionaron bien enfrente de nuestro negocio un comerciante vecino y el dueño de la cochera, porque se cree dueño, llamó a la grúa. La grúa no puede llevar, si es ilegal el estacionamiento. Bueno, pero vino la grúa y se estaba por llevar el auto, la camioneta. Y mi marido le fue corriendo a avisarle al muchacho para que venga y solucione y saque la camioneta. ¿Ven? Es así de simple. Nosotros lo único que queremos es trabajar. Y ahora no encontramos otra solución, porque nos dijeron que no van a sacar la ciclovía, que esto está implementado desde que se hizo mano única. Que nunca nadie respetó el estacionamiento de acá del lado izquierdo de la avenida. Pero yo te digo, la solución que nos dio es esa, de que nosotros con nuestro dinero nos hagamos las dársenas. Ayer a la tarde tuvimos la visita de uno de los ingenieros para medir, para ver qué posibilidades había de que nosotros nos hagamos las dársenas, si había postes de luz, si había árboles o algo, porque querían ver todo eso. Si teníamos postes de luz, árboles o algo, ya no podíamos hacerlo. Eso es lo que nos dijo, lo que me dijo a mí particularmente. ¿Y las bicicletas usan el lugar? ¿Ellos sí respetan la bicicenda? ¿Cómo es eso? Las bicicletas no existen acá en la ciclovía, no existen. Pasan tres, cuatro por día. Y encima no respetan las señales de tránsito. Eso es lo que yo le pregunté al señor Jardín. Si ellas están habilitadas para pasar el semáforo en rojo, porque acá nadie nos respeta el semáforo que está por avenida Andresito o Bustamante. Ellos pasan de largo. Y el tema de los que van para el otro lado, porque la bicicenda es ida y vuelta. Entonces, ¿cómo se soluciona el tema? La persona que va para arriba, que va en contramano. Y me dijo que, bueno, que tiene que esperar que los semáforos no pasen, o sea, que estén en rojo, para que ellos puedan pasar. Pero pasan igual. La bicicleta no tiene ningún impuesto, no paga nada. O sea, nosotros tenemos que respetarlos a ellos y nadie nos respeta a nosotros. Porque esa es la realidad. ¿Todos los negocios acá se vieron afectados de la misma manera que ustedes? Todos, todos. Desde la panadería que está allá en Cabred y Francisco de Aro, hasta los que están allá. El último negocio que está allá es una metalúrgica. Y todos, todos. Estuvimos casi todos presentes. Creo que faltó uno o dos nada más. ¿Cerraron ayer el tránsito a medias? A medias. No, no, no cerramos completamente. Le pedimos autorización a la policía, vino tránsito y cerramos dos arterias y dejamos la última abierta y la bicicenda abierta. O sea, era una manera de protesta. Nada más para que la gente se dé cuenta de lo que estamos pasando. Porque nuestra situación en este momento es caótica.